¡Hola, hola, hola! ¿Cómo se pasa toda mi gente? Querida y apasionada por los motores, espero que muy bien, estamos en un nuevo videoblog acá para el canal. Qué pena si me escuchan la voz así un poco baja y los ojos entredorvidos porque sí, tengo sueño. ¡Deja de quejarte, coño! Estamos levantándonos temprano, en Bogotá son las 6 de la mañana y nos dirigimos a una nueva aventura acá. Pero Bogotá es algo muy distinto, espero que les guste el videoblog, entonces dirigimos al sitio donde vamos a pasarla bueno. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos acá en este videoblog, ya llegamos acá a rumbos donde la gente de 4x4, por acá veníamos en la EPJ del viejo Carlito, por acá 4x4, pero también nos encontramos con carros gama siempre, en el canal tiene que haber carros gama. Y hay muy buenos carros gama acá, yo creo que acá más de uno en redes ha visto esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vieron o no? Muchísimo gusto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te habíamos ido? Por acá, miren, acabo encontrando gente genial para el vlog, bien, bien, bien. Hoy tenemos un buen vlogcito. Como pueden ver, acabemos de todo. Yo sé que vamos a ir como por 4x4, pero miren, ya nos encontramos a gente de 45 de Mercedes, de Club Mercedes. Entonces, nos encontramos muy buenos amigos por acá, pero bien, 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 todo está genial. Además, este BMW me encantó. Una belleza BMW. Muy brutal, perdón, no me atravieso. Y eso estaba muy cool, cool, cool. Suena delicioso ese Volkswagen, creo que ese lo vieron en un piquecito contra Mini Tiger. Con este loco, con este loco, no me voy a dejar hablar. ¡Basta! Con este loco hicimos un piquecito con Mini Tiger en una salida, ¿sí o no? ¿Cómo nos fue? Delicioso, delicioso. Además, le estaba diciendo en cámara que esta vaina, este, tu carro corre una brutalidad. Gracias, gracias. Es una genialidad, como siempre. Como quieras, nos montamos, nos montamos. Uy, no quiero empurgar. ¡Ya comienza! ¡Eso, sí! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video. Estamos mirando muchos carros, ya los gama se fueron de acá, pero mira acá hay como club de Renault, mira eso está muy bien cuidado, creo que casi todos están bien cuidados, pero acá vamos a llegar a la parte donde hay carros más gama, clásicos gama, pero vamos a ver chelvis, gts y demás, miren esto. Música Otra gente bacana, miren, miren, acá nos venimos con toda la camada, él es Carlitos el que me hace manejar este bicho grande y como les estaba diciendo a otra gente en el videoblog, o nos vamos no de velocidad sino de off-roading, ¿no? Así es. Vamos de 4x4, vamos a cambiar de plan, vamos a ver cómo nos va con esto. Exacto, nuestro primer plancito, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo terminamos embarrados, acá dice que van a tirar el barro, vamos a ver si él no termina en el barro. Espérenlo en el próximo video. Miren ya, es todo un influencer, espérenlo en la próxima, hey, hey, hola, él dijo que iba a inaugurar ese video y no lo hizo. Tengo tiempo, papá. Hola, 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 hola. Aquí llegaron los organizadores del evento, ellos. Bien, 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 bien. Anywhere you go, anywhere you go, give it all, anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bueno, y aquí llegamos al lugar, bueno, a una de las partes donde tenemos que subir. Nos encontramos acá con Camilito, el dueño de La Roja. Y ahorita me tocó poner las botas porque me vine sin botas puestas. Ahí está la gente, pero no alcanzo a notar. Mire cómo está esto. ¡Yo por ahí no paso! Adiós. ¿Puesta puerta? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hasta pito de la emoción! ¿Ya te la hicimos en la parpoca? ¿En cuatro con bajo o no? No, ahí está en cuatro con bajo. ¡Ah, esta! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Ahí! ¡Tú! ¿Puedo bailar? ¡Puedo bailar! ¿Puedes que...? Cuidado, se recalienta. Sí. ¡Cuidado, se recaliente! ¡Tamiro! ¡Ayuda! ¿Tamiro está ahí? No. Hola, hola. ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Mucho peso, ¿no? ¡Más no hay que grabar! ¡No, no hay que grabar! ¡Estoy grabando! ¡Bien! ¡Bien! Estamos tornando muy diferente a cómo estaba de songo pero bueno, ahí vamos acabo de volver a llevar y se pasa bueno ¿Qué hubo? ¿Tenidos de escritor? eso me gusta, pero en otra faceta que no sea oficina entonces cuando vamos a empezar como les dijimos abajo que es bueno empezar con el 4x4 lo hicimos con la intención para saber que ustedes pueden hacer una evaluación interna como se están comportando con sus vehículos aquí ya vamos a empezar como es la forma adecuada de colocar el 4x4 o el bajo de nuestros vehículos cuando es mecánico, ustedes siempre deben manejar toda la caja auxiliar en neutro no es aconsejable que cuando ustedes estén en primera a mover lo que es la palanca auxiliar para el doble y el bajo si ustedes analizan el manual siempre nos ordenan que tengamos mucho cuidado por este tipo de las secciones y que toda la manipulación se haga en neutro se van a ver muchos videos en youtube que les pueden dar el bajo de estar y 4x4 es bueno y es malo aquí está la pista 1 donde se va a meter toda la gente bueno y los que van a hacer 4x4 allá está el señor instructor camilo y explicando la pista número 1 no es pequeñita pero se nota que es complicada y bueno y bueno y y y y y Bueno y acá se dirige mi querido amigo Carlitos a meterse la pista 1, ya estuvimos en ella y genial. Ya estás listo para la pista de 8 de una vez. Charly, la vas a mandar toda para allá y la vas a cruzar acá, quita el pie del freno, quita el pie del freno, dale que te salto, tranquilo, tranquilo, para allá, ya cortala, cortala, cortala copy, ahí cabe, ahí cabe, dale, 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 hasta ahí nomás, reversa. Ahí, ahí la vas a normal, con el pie recogido. Arrancas y todo aquapiloto. Dale, dale, aceléralo, aceléralo. Dale, 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 dale. ¡Gracias! 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 Nada, están las puertas abiertas, esperamos poder compartir muchísimas más experiencias, esta es la primera de varias que vamos a tener. Entonces, los invitamos a que nos sigan a través de redes, a todas las marcas, porque se vienen sorpresas grandes para los trocheros y la gente de este lindo 4x4, ¿no? ¡Gracias! 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 También como autoyogaradas nos agradó ver muchas sonrisas familiares aquí. El día de hoy se compartió más, más que un vehículo, aunque son potentes, la experiencia se vivió en familia y eso es lo importante. ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos casi terminando este video lo voy a terminar allá en Bogotá porque aún no vamos de regreso, se disfrutó me quedé con las ganas de manejar la rojita de Camilo, me la debe Camilito ponla ahí un momentico y bueno, entonces vamos a seguir con esto rumbo a Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Qué dolor de bomba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me han sabido reventar la tiesta! ¡Gracias! 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 Acá vamos a dejar el cerro este video y se me estaba olvidando de hacerlo estamos acá llegando me estaba parqueando en la ruta se me olvidó un poco hacer el despedida y despedida y agregar las redes de todo mundo pero bueno, acá estoy, estoy antes de acostarme porque llegué cansadísimo nada pues bueno, hasta ahí fue ruta la pasamos súper delicioso hoy espera, apago las luces del carro eso un momento y acá les voy a mostrar ¿cómo quedaron los patas? acá estoy un poco decente pero miren cómo terminamos de vueltos ¡NACO! miren esto y eso que no fue nada creo que me salvé del hecho que me iban a bautizar me iban a meter al barro qué pena pues con Camilito y la gente de Toyota 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 yo por acá voy a bajar las redes porque por ahí los vamos a mencionar y nada no sé nada más acá dejo este videoblog que fue como cool o sea, en serio lo pasamos genial me dieron esto por haber asistido al evento muy bien, muy bien miren dice Master of Road Colombia o Road in Colombia primer concurso de off-roaring o Road nivel trocheros o sea nivel 1 pero bueno primer curso primer curso yo sé no es nada que ver este videoblog de carros gama alta pero entenderán que estas camionetas les han metido mucho billete y es gama es gama créanme que es gama entonces bueno vuelvo y digo acá voy a dejar este video por favor sigan a todas las redes en este momento estoy cansado yo por acá los voy a dejar cuando te vas hacemos contenido super genial sigan mis redes que es lo más importante que vamos a estar haciendo los concursos estamos haciendo dinámicas ay gracias estamos haciendo dinámicas diferentes en mis redes estén muy atentos porque voy a sacar unas cosas muy cool ay tengo que sacar las botas no se olvide dejarme su like suscribirse activar la campanita para que siga sacando buen contenido esta clase de videoblogs nunca los había sacado espero les guste si les gusta por favor déjenme en los comentarios si quieren saber un poco más de este rollo porque este rollo es interesantísimo entonces no siendo más estaba patinando demasiado acá les dejo este videoblog bye bye chau